Hola, 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 pipiolas, miren lo que tengo aquí queridos pipirulis, tengo cantidad de cartas para mostrarles pero más que nada para informarles cómo va la colección de Adrenalin XL del año 2023-24 si, 15 años esta fantástica colección de cartas de la liga española vamos a mostrarles durante varios videos todas las cartas que van saliendo pero hoy principalmente les voy a mostrar el álbum para que ustedes ya conozcan la portada lo habrán visto en los kioscos, recuerden que lo pueden conseguir en cualquier kiosco de España esta es la portada, la contraportada con todas las antiguas portadas ¿por qué? porque llevamos 15 años el Chesslix como siempre de la parte trasera y el Chesslix de la parte delantera luego tenemos el Chesslix pequeñito con todos los numeritos que tenemos que ir tachando cuatro sobrecitos de regalo el pack con las ediciones limitadas que trae este pack lanzamiento y el tablero de juego vale, este es el tablero de juego, ahí tenemos la parte de arriba y esta es la parte de abajo ahí está, hay algunas cajas que abrir más adelante pero yo les quiero mostrar y explicar más o menos de qué va la colección así que tienen que ver el video entero si es que se quieren enterar bien entero y enterar bien de cómo va esta colección toda esa información se lo trae el archivador ¿no? que viene aquí, el archivador con el tablero, con el Chesslix, con los sobres, con las cartas edición limitada y la guía, que es esta que está aquí esta es la guía que trae todo el contenido como lo que vamos a ver ahora por ejemplo, vamos a empezar diciéndoles que son 340 cartas regulares ¿ven? las cartas básicas que se les suelen decir son 340 en total la colección luego obviamente vamos a tener las actualizaciones pero esto estamos hablando del inicio de la colección tenemos escudos y escudos plus estos escudos plus se incorporan ahora son 5 escudos plus que se los voy a mostrar ahora mismo estos tenemos del Atlético de Madrid el escudo plus el del Barcelona están muy, muy, muy potentes el del Real Madrid el del Real Sociedad muy bonitos los escudos estos que diseñaron este año el 15º aniversario de Adriano Línguez Víceles y el último, porque son 5, no los tienen todos los equipos el del Sevilla esos son los 5 escudos plus luego nos vamos a encontrar con las cartas Energy las cartas Energy en total son 27 son 27 cartas Energy se las voy a ir mostrando para que ustedes conozcan como son ¿ven? ahí vamos viendo todas comenzamos están todas ordenadas por equipo como se ponen en el álbum ¿ven? la primera del Alavés Almería Athletic Club Atlético de Madrid otra del Atlético de Madrid Barcelona Barcelona voy pasando ¿vale? ahí así pueden ver todas las cartas que tocan Energy ahí está creo de que el video les va a venir muy bien para que ustedes vean exactamente como son las cartas esa la pasé muy rápido y cuántas son y demás a ver obviamente eso lo pueden ver en la guía pero aquí les muestro las cartas ¿ven? el diseño que tienen este año es un color violeta fuerte un morado muy potente con arreglos así de color celestito ¿ven? la verdad es que la Energy me gusta la letra mucho no me gusta porque es plateada y se pierde un poco cuesta leerla bien pero bueno no pasa nada se lo perdonamos a Panini ahora les voy a mostrar las guantes de oro las cinco cartas guante de oro de este año ahí tenemos las cinco cartitas guante de oro aquí del Cádiz del Getafe del Real Madrid de la Real Sociedad y del Valencia estas son las cinco cartitas guantes de oro también en violeta yo le digo violeta no sé qué color para mí violeta esto violeta con las letras en blanquito en este caso las otras eran plateadas y el fondo plateado diferenciaban de las Energy que eran en celestitos esos dibujitos bueno seguimos ¿qué sería lo siguiente después de los guantes de oro? pues aquí lo vamos a ver lo siguiente es vuelven fuerza cuatro hay cuatro cartas de la serie fuerza cuatro sí son cuatro cartas de la fuerza cuatro esta es la primera que vamos a encontrar la primera que tenemos que colocar según obviamente indica el álbum ¿vale? del Atlético de Madrid del Barcelona Real Sociedad y el Sevilla los cuatro fuerza cuatro siguiente lo siguiente que tenemos son las diamantes en total 18 cartas diamante se los muestro carta diamante fíjense que esta ya es azul con unos dibujitos ahí unos triangulitos ¿ven? de fondo de color azul con las letras también en azul pero con un marco blanco van por orden alfabético el Alavés Almería Atlético Barcelona Betis Cadiz Getafe y seguimos pasando estas son todas las cartas diamante que en total son 18 cartas diamante quizá las esté pasando un poquito rápido pero es para que puedan verlas todas y que el video no sea demasiado largo ahí están las 18 cartas diamante lo siguiente es Influencers si esta es una nueva serie son 18 cartas Influencers yo mientras las estuve preparando las vi y sinceramente me gustan bastante ¿por qué? porque son oscuras a mi las cartas que son oscuras me gustan por ejemplo el fondo negro con azul y detalles en blanco esta me gusta muchísimo así que me parece muy muy buena la elección de colores para una carta nueva ahí están las cartas Influencers así se dice ¿no? Influencers tenemos del Cádiz todas las que tocan para completar las Influencers todas las cartitas Influencers ahí está recuerden que estas son nuevas de este año luego tenemos las Bravo las Bravo con un fondo negro y verde con un detalle verde que sinceramente se lo ve también muy 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 potente y aquí tenemos las cuatro eso es una carta Betica empezamos con la del Beti porque es verde y negro pero ¿ven? ¡aja! yo pensé que quizás iban a ser los fondos de cada uno de los colores de las camisetas que corresponde a cada uno de los Bravos que estarían aquí indicados no decidieron hacerla en color verde verde Betis ahí está para los Beticos muy contentos aquí tenemos los cuatro Bravo que van a tocar en esta colección como ustedes saben luego vendrán las actualizaciones ahora tenemos Diabólicos también nueva serie aquí se lo indica nueva serie y tenemos cinco cartas diabólicos cinco cartas diabólicos que son las siguientes que son las siguientes esta que tenemos aquí del Athletic Club el Atlético de Madrid del Barcelona del Real Madrid y de la Real Sociedad las cinco cartas diabólicos muy bien y luego por último en el caso de las cartas especiales las brillantes hasta ahora no les mostré ninguna básica ya lo veremos luego vienen las Supercrack obviamente tenemos que hablar después de la Champions Malón de Oro Excellence y demás pero vamos con los Supercrack que son veintiuno veintiún cartas Supercrack vamos con la primera de color amarillo oro con ese efecto así de redondeado extraño que hace así mucho espejo está bastante bien quizás demasiado demasiado brillo pero están bastante bien esta es la primera veintiuna aquí tenemos Saulac Savick Morata Ter Stegen De Jong Gabi Joao Félix Isco Iago Aspas Rudiger Kamavinga Fede Valverde Rodrigo Subimendi Sergio Ramos Luquevacchio Gaia Alex Baena y por último Zorloft Zorloft o Zorloft no sé cómo se pronuncia exactamente exactamente aquí están los veintiún Supercrack de esta colección veintitrés veinticuatro de Adrenalina y ahora vamos a tener que hablar de esto tenemos la carta champion bueno aquí le habla de punto y todo eso porque se pueden jugar con estas cartas y demás hay una carta champion que es del Barcelona ahora se las voy a mostrar balones de oro en total son cinco balones de oro ahora también les mostraré algunos porque no me tocaron todos a pesar de haber abierto ya como siete o ocho cajas aquí les explico un poco el tema de juego online después tenemos una carta excellence ven esta que ahora se la voy a mostrar una carta invencible también se las voy a mostrar y aquí aquí vienen más sorpresitas tenemos cinco nuevas momentum ven estas cinco que están aquí son las nuevas momentum de este año o temporada veintitrés veinticuatro la más llamativa de todas es Bellingham que está haciendo una muy buena temporada y bueno es como uno de los jugadores super estrella que tenemos en la liga obviamente acompañada de todos los que están ahí atrás también y luego tenemos unas cartas nuevas que se llaman memory balón de oro que tengo uno de ellos que es este ahora se los muestro pero viene después Messi y también Joaquín ¿por qué eligieron Messi Cristiano Ronaldo y Joaquín? me parece a mí ¿por qué? porque Messi es Messi es el más grande de todos a los tiempos el más grande de la historia Ronaldo porque es un megacrack es una máquina total y no se puede negar de que pasó por la liga y dejó muchísima huella y Joaquín porque fue el momentum del año pasado se retiró del fútbol y hizo sensación el año pasado yo creo que va por ahí la cosa porque después hay otros jugadores que pasaron por la liga por Adrenaline que también podrían haber sido elegidos para hacer el memory pero quizás los pongan el año que viene y luego tenemos la carta Míticos Invencibles ojo que este es mi parecer este es mi parecer ustedes pueden dejar sus comentarios Míticos Invencibles que la tengo y ahora se las voy a mostrar ven ahí después vendrá la latita la latita bla 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 ¿qué otra cosa hay aquí que me parece que deben saber ustedes bien? a ver ¿dónde está? me lo perdí bueno había una parte en que les mostraba acá está esto autógrafo original premium vaya tela es casi imposible conseguirla y quienes las consigan ya saben que tienen un tesoro el año pasado se llegaba a vender algunas de esas cartas la de Gaby firmada se vendían en 700 800 900 1000 euros 1200 una locura hay gente que está un poco un poco loca sanamente se los digo un poco loca 1200 pavos ¿sabes cuántos fines de semana? voy por ¡200 pavos! dejémoslo ahí bueno en este caso tenemos tres ¿no es cierto? estas tres que es Pedri Marco Llorente y Hugo Duro ahí tenemos las tres que van a salir pero también vamos a tener esta ¡ah! una doble premium madre mea como diría mi hija después ediciones limitadas que irán saliendo a lo largo de revistas jugón etc 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 si me equivoco en algo ya saben me castigan en los comentarios espero que sean leves les voy a mostrar estas cartas tan potentes ¿por cuál empiezo? por esta por esta por esta no vamos a empezar por los balones de oro muy bien balón de oro tenemos a Griezmann Griezmann balón de oro de este año 22-23 luego les puedo mostrar Pedri el año pasado tocaba por un tubo y este año está sucediendo exactamente lo mismo aquí tenemos a Pedri balón de oro y después tenemos a Vinicius Junior ven ahí a Vinicius también en balón de oro esos son los tres que me han tocado a mí luego tengo el Excellence Buena eh Excellence Balón de oro Excellence de Lewandowski y después tengo la Invencible bonita carta Invencible me gusta mucho los detalles en dorado de este año me gustan quizás más que los del año pasado después tengo la Champion pues este año está la Champion del Barcelona y luego me tocó la Míticos ahí tenemos ahí tenemos la carta Míticos Invencible con esa pandilla de jugadores increíbles no sé si se llega a ver bien a ver lo pongo así ahí lo ven bien claro ahí se ve bien pero bien pero bien de hecho no son los jugadores por ejemplo ahí tenemos a Del Bosque hasta un técnico han puesto bueno esta y luego Momentum total bestia una de las 5 que van a salir esta es la Momentum de Griezmann espectacular y esta que es una pasada que es el bicho CR7 el gran cristiano Ronaldo a ver lo voy a poner ahí para ver si se ve mejor ahí está con la camiseta de Real Madrid donde metió tanto gole y ganó tantos pero tantos títulos bueno estas son las cartas que me han tocado así más importantes no les voy a ser sincero abrí creo que 8 cajas en compañía de amistades y demás me tocó solo un Griezmann 3 Pedri 3 Vinicius este 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 y este esas son las cartas que me han tocado en todas esas cajas ahora lo que voy a hacer en vivo y en directo es abrir este sobrecito donde vienen las ediciones limitadas para que ustedes también puedan verlas estas son las 3 ediciones limitadas que vienen con el Starter Pack con el Pack Lanzamiento edición limitada de Koke la pongo ahí edición limitada de Gundogan edición limitada de Alaba ahí tenemos estas 3 ediciones limitadas vienen en el Starter Pack en el Pack Lanzamiento recuerden que esto solo se consigue de esa manera no toca ningún otro sobre ni nada vale eso yo creo que lo tienen más que sabido pero hay nuevos Pipis que empiezan este año y que quizás no lo sepa hay que avisarles luego tenemos 4 sobres que los vamos a abrir sobre 1 a ver que nos toca nos tocó estas son las cartas ay me asusté ay Dios mío pensé que era un balón de oro vale las cartas básicas de diferentes equipos ahí tenemos una Energy un Super Crack una letra para eso del balón no de regalo y otra carta básica abrimos el otro sobrecito a ver si tenemos suerte y nos toca algo más ahí tenemos básica 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 escudo básica y básica ahí está otro sobrecito estos son los 4 sobres que tocan en el álbum lanzamiento básica 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 Energy básica y básica ahí está y el último sobrecito de los 4 que tocan aquí a ver básica 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 escudo básica un Influencer otra letra y otra básica vale vamos a ver hacemos una recopilación rápidamente álbum pack lanzamientos starter pack 10 euros trae álbum 4 sobres los que acabamos de abrir 4 sobres un sobrecito con 3 cartas edición limitada luego trae el tablero de juego la guía y ay dios que cansado que estoy y además de eso yo les digo a ustedes que también viene el que me estaba olvidando en realidad esto el Chex Leaks que es tan bueno a la hora de ir buscando las cartitas pipirulis aquí tengo 3 cajitas voy a abrir alguna pero no ahora en un siguiente unboxing pipirulesco les deseo como siempre la mejor de las suertes y más que nada muchísima muchísima felicidad pero la mejor de las suertes a la hora de abrir sobres les digo la verdad este año me parece a mi que va a ser extraordinariamente difícil completar el álbum más que nada por los balones de oro los momentum etc ¿por qué? porque el año pasado este es un dato curioso que les puede interesar a muchos de ustedes el año pasado en cada caja a veces tocaban un promedio de 3-4 balones de oro 3-4 balones de oro este año según lo que a mi me ha tocado es 2 balones de oro o una champion y un balón de oro o una momentum con suerte y un balón de oro con mucha suerte obviamente y hubo una caja en que me tocó solo un balón de oro si a ustedes les toca 3 cartas de estas difíciles les doy el ejemplo no solo balón de oro que les pueda tocar un míticos o una champion o una invencible o una excellent ¿vale? algo así ya desen por súper contento porque lo normal es que les toque así o así o así que no está nada mal esto si es un espectáculo pero 2 baloncitos de oro chungo el año pasado eran 3 o 4 veremos veremos más adelante o esta caja me tocaba a mi son una porquería pero yo abrí no les quiero mentir creo que 7 u 8 cajas ahora no lo recuerdo pipis comentarios y nos vamos viendo en próximos unboxing pipirolescos bye bye y 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